La scooter es una de las mejores herramientas para la movilidad urbana, en especial en ciudades como Bogotá, en donde el caos vehicular es terrible y estas moticos tienen la posibilidad de moverse por entre el tráfico de una manera espectacular. Pero te has preguntado cuáles son las mejores llantas que podrías montar en tu motocicleta y que te sirvan para cualquier condición de asfalto seco o húmedo? Pues el día de hoy vamos a hablar de ese tema. En estos momentos en Bogotá y creo que en el mundo entero estamos viviendo un aumento de precios por gasolina, por falta de insumos, las llantas están en unos valores disparadísimos, repuestos, etc. Están cada vez más costosos y la movilidad se ha vuelto una de las grandes preocupaciones. Así que para las personas que la bicicleta no les gusta mucho o que andar en carro ya los tiene desesperados, el uso de la scooter se ha convertido en una alternativa muy, muy valorada porque es muy fácil de conducir, súper económica de mantener y en especial el consumo de gasolina de estas motos es supremamente bajo. Así que dado esto y el hecho de que ahora en Energy Motos tenemos este nene para trabajar todos los días, pues hemos decidido hacer este video. En especial por el tema de las ruedas, ya que son un elemento que en general es algo con lo que las scooters que salen al mercado colombiano no son la mejor alternativa. Nos llegan llantas que llegan desde China, de muy mala calidad, muy duras, con una muy baja adherencia. Muchas de estas scooters cuando salen de fábrica vienen con unas llantas que no son las mejores para los climas tan variados como los que podemos encontrar en Colombia, en donde amanecemos con un día soleado y a mediodía o en la tarde tenemos un diluvio universal. Es por eso que una buena selección de llantas para este tipo de motocicletas nos puede asegurar que vamos a tener una conducción segura en cualquier tipo de clima porque estas motocicletas son muy escogidas por los pilotos que están ingresando al mundo del motociclismo o por mujeres que desean tener una autonomía en su movilidad y no estar expuestas al transporte público o al transporte urbano. Así que vamos a hablar acerca de llantas para scooter. Para todos esos pilotos que están iniciando en el mundo de las motos con un scooter, es importante que tengan claro que las llantas tienen dos características principales, sean para scooter o para cualquier otra motocicleta. Duración o agarre, ya que nos referimos con esto, cuando quieres duración kilométrica, pues el fabricante debe asegurarse de utilizar un caucho que sea muy duro para que pueda garantizarte muchísimos kilómetros, estoy hablando de más de 15, 20 mil kilómetros en la durabilidad de una rueda. Pero cuando estamos buscando adherencia, agarre sobre el asfalto, pues lo que vamos a tener que utilizar son cauchos más blandos, compuestos químicos o mezclas químicas, perdón, que hagan que la rueda sea muy blanda y por ende tenga una muy buena adherencia. Esto buscando que la llanta no se deslice y que nuestra conducción sea lo más segura posible. El llegar a encontrar un equilibrio entre estas dos cosas, pues es la quimera de todos los fabricantes de ruedas. Una alta duración con un excelente agarre va a ser siempre el objetivo de unas buenas llantas. ¿Y por qué hacemos esta salvedad de que las llantas son un elemento importante de seguridad? Muy sencillo, porque en una motocicleta el chasis somos nosotros y en caso de que una de nuestras ruedas pierda adherencia, pues muy probablemente vamos a sufrir una caída. Así que siempre tenemos que buscar que las llantas que compremos para nuestra moto, sea scooter o cualquier otra marca, busquen tener mejor adherencia por encima de la durabilidad. Claramente, si tú tienes una motocicleta para hacer labor de mensajería o para hacer labor de trabajo, pues es muy posible que te decantes por unas llantas que te ofrezcan mucha durabilidad. En el caso de las scooter, las mejores marcas que vas a poder conseguir que te dan un buen equilibrio van a ser Michelin, Pirelli, Dunlop, Metzeler, Bridgestone, incluso Mitas ha traído a Colombia llantas para scooter. Pero el día de hoy vamos a hablar específicamente de estas tres líneas de llanta. ¿Por qué? Porque son las mejores llantas que vas a poder conseguir para todo tipo de clima. El día de hoy vamos a hablar de estas tres referencias de llanta. Las Pirelli Angel Scooter, las Michelin City Grip 2 y las Metzeler Roat Tech 01. ¿Y por qué estas tres marcas? ¿Por qué estas tres ruedas? Porque estas están pensadas para un día que amanece súper soleado o un atardecer que está completamente lleno de agua. Así que las tres ruedas, y si me voy a las fichas técnicas, las tres me dicen lo mismo, así que vamos a redondear, nos van a ofrecer que un compuesto con un alto contenido de sílice. El sílice es un elemento que al mezclarlo con el negro de humo y con el caucho, nos aseguran que la llanta tiene un rápido calentamiento. Y esto es fundamental para poder asegurar una muy buena adherencia, ya que cuando el caucho se encuentra caliente, se vuelve un poquito más blando y eso nos asegura que va a tener una excelente adherencia en el asfalto. Las tres marcas nos aseguran el uso de este mismo producto, negro de humo y sílice, para darnos esa característica que tanto deseamos. Una excelente adherencia cuando el asfalto está frío. Lo segundo que nos aseguran los tres fabricantes es que la presencia de todas estas ranuras nos van a dar una excelente evacuación de agua. Y esto se logra gracias a que al tener un asfalto mojado, vamos a generar una película de agua sobre el mismo. Y la presencia de estas líneas, de estos surcos, van a romper esa película de agua y van a evacuarla hacia los laterales, asegurando que vamos a tener la mayor cantidad de caucho apoyado sobre asfalto y no sobre la película de agua que se forma cuando está lloviendo. En este video quiero dejar algo claro y es que no estoy buscando decirles que esta o esta o esta son mejores llantas que las demás. No, es simplemente una información ilustrativa para que tú tomes la mejor decisión. Y esto también me lleva a decirles que nuestro canal de YouTube es el canal de una serviteca. Un espacio en donde atendemos motocicletas, en donde hacemos labores de mantenimiento. Porque hay personas que aún piensan que solamente somos un canal etéreo en la nube en YouTube. Y no, tenemos un punto físico ubicado en Bogotá, Colombia. Así que si estás buscando algún producto para tu motocicleta, consultanos en nuestras diferentes redes sociales. Si no lo tenemos, muy seguramente sabemos quién lo tiene. Nos enfocamos en la venta de llantas, pastillas, aceites y mantenimientos en general. Así que espero que te suscribas a nuestro canal. Le des like, le des clic en la campanita si nos quieres apoyar, te unas a la comunidad del canal. Y si no, pues recuerda que el conocimiento es de todos. Y que compartir este video con alguno de tus amigos nos ayuda a que YouTube nos trate más bonito. Otras de las características que siempre vamos a tener presentes en estas llantas. Es que difícilmente para los tamaños de una llanta para scooter. Que normalmente están en ring 10, 11, 12, 13 y 14. En las scooters más comerciales en nuestro mercado latinoamericano. Es que no vamos a encontrar ruedas radiales en esas medidas. Ya que son mucho más costosas de fabricar. Y en especial porque las velocidades que se alcanzan con estas motos no son tan altas. Como para requerir el uso de llantas radiales. Cosa diferente si estuviéramos hablando de un scooter de 600 centímetros cúbicos hacia arriba. O de 500 centímetros cúbicos hacia arriba. Esas scooters si requieren el uso de llantas radiales. Por otro lado tampoco vamos a encontrarnos con la presencia de ruedas doble compuesto. Todas estas ruedas van a ser de un único compuesto. En donde vamos a tener la misma dureza en toda la superficie de la rueda. Lo que también conlleva a que muy seguramente en el momento de cambiarlas. Tengamos unas ruedas muy desgastadas en la zona central. Y que estén prácticamente nuevas en las zonas laterales. Nada que hacer. No es muy difícil conseguir ruedas doble compuesto en este segmento de ruedas. Lo que nos lleva a hacer una pequeña prueba de dureza sobre estas tres ruedas traseras. Teniendo en cuenta que esta es una rueda delantera. Vamos a comparar qué tan duro es el caucho para así darnos una idea de con cuál podríamos tener un poquito más de durabilidad kilométrica. Para la prueba de dureza vamos a utilizar esta herramienta que es un durómetro. Este durómetro está en una escala que se denomina Shore A. Y las unidades están expresadas en HA. Es específicamente una escala de dureza para materiales blandos como lo son el caucho y otro tipo de productos. ¿Cómo funciona? Tenemos acá un pequeño punzón. Que va a ejercer una presión determinada constante sobre la superficie. Sin embargo este punzón tiene un área muy pequeñita. Así que lo que vamos a hacer es dejar puesto el durómetro, esperar una medida de tiempo muy similar y ahí vamos a tomar la lectura. ¿De acuerdo? Así que vamos a iniciar con la Metzeler Roatec 01 y vamos a verificar qué resultado nos da. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tenemos una dureza de 63.5 medido en toda la parte central de la rueda. Vamos a hacer ahora ese procedimiento con la Pirelli Angel Scooter. Ponemos en 0 nuestro medidor y 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos una medida de 60.5. Eso quiere decir que comparativamente esta rueda es más blanda que esta rueda. Y por último vamos a hacer la medición con la Michelin City Grip 2. Ponemos en 0 nuestro medidor y nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5. Y tenemos una medida de 67.5. Esto lo que nos indica es que el caucho de la llanta City Grip es el más duro de los tres. Lo que tentativamente nos podría indicar que en orden de durabilidad la llanta City Grip sería la llanta con mayor duración kilométrica y la de menor adherencia sin decir que no tenga una buena adherencia porque si algo he podido percibir es que la llanta tiene una buena adherencia. Seguiría en orden de durabilidad la llanta Metzeler y varios de los pilotos que aquí la han instalado nos han comentado que la llanta se ha comportado supremamente bien y que tiene muy buen desempeño. Y por último tendríamos que la llanta Pirelli Angel sería la llanta más blanda la que nos ofrecería mayor adherencia en asfalto seco. La durabilidad en esta rueda en teoría de acuerdo a esta medición sería la de menor duración kilométrica comparativamente de las tres. Así que a las personas que han montado estas ruedas sería muy chévere que en la caja de comentarios de nuestros videos nos indicaran qué moto tienen, qué llanta instalaron y cuántos kilómetros les ha durado. Esto para que la comunidad que ve nuestros videos pueda tener diferente información y le ayude a tomar la decisión de montar una u otra llanta en su motocicleta. Otros datos técnicos a tener presente en estas llantas es el índice de velocidad y el índice de carga. En cuanto al índice de carga, las tres llantas tienen exactamente el mismo índice. El índice de carga nos indica cuánto peso puede soportar la rueda. En este caso las tres llantas tienen exactamente el mismo índice, pero hay una variación en el índice de velocidad. Siendo la Metzeler Roatec 01 la llanta con menor índice de velocidad. Es decir, que esta viene diseñada para soportar una velocidad constante por una hora de 120 kilómetros por hora. En el caso de la Pirelli tenemos una velocidad de 150 kilómetros por hora constantes durante una hora. Y en el caso de la Michelin City Grip 2 tendríamos una velocidad de 180 kilómetros por hora constantes durante una hora. Esto teniendo en cuenta que estamos hablando de exactamente la misma rueda 130-70-12. Ya que hay variaciones en estos índices de carga e índices de velocidad dependiendo del tamaño que estemos evaluando. Y algo que casi nunca hacemos en los videos pero que consideramos que en este aplica es dar el precio a hoy 3 de octubre de 2022 con un dólar en Colombia de 4.400 precios aproximadamente. Y esto para las personas que nos ven en otros países. Esta rueda tiene un valor aproximado de 45 dólares que es la Metzeler Roatec 01. La Pirelli Angel Scooter tiene un valor de 46 dólares aproximadamente. Y la Michelin City Grip 2 tiene un valor cercano a los 48-49 dólares. Y finalmente, ¿de dónde vienen estas ruedas? Pues, tanto la Metzeler como la Pirelli vienen de Indonesia. Un país reconocido y un excelente productor de caucho. Y por último, las Michelin vienen de Serbia. Debo aclararte que estas no son las únicas opciones de rueda que hay disponibles. Bridgestone tiene una muy buena rueda con una Batlax Scooter. Que es una rueda bien interesante para alguien que quiera una conducción deportiva. Dunlop con la Roade Smart está en un punto equilibrado. Con una rueda que tiene una buena duración, una buena adherencia y una buena evacuación de agua también. Y finalmente, Mitas con una rueda que se denomina Touring Force. Con un labrado bastante interesante. Pero esas ruedas son de otro segmento y en un próximo video hablaremos de ellas. Si me preguntas a mí, ¿cuál es la próxima rueda que le vamos a montar a esta motocicleta? Yo quiero probar esta rueda, la Metzeler Roatec 01. Que desde hace muchísimo tiempo la conocemos por ser una rueda que está en el segmento de Maxi Trail y de Super Bikes de alto cilindraje. Y que ha sido decantada hacia el segmento de las Scooter. Me parece muy interesante y va a ser la próxima rueda que montaremos en esta moto. Por lo demás, cualquiera de las tres ruedas que escojas te va a funcionar bastante bien. Esta con un poco más de enfoque hacia la duración. Esta con un poco más de enfoque hacia la deportividad en la conducción de tu motocicleta. Te agradezco mucho por la atención, espero que sigas nuestro canal. Que si no estás suscrito, le des suscribirse, le des clic a la campanita, le des un dedito arriba y compartas este video. De nuevo, así es como YouTube nos pone y nos posiciona y nos da más visibilidad. Así que nos vemos, hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video.